Rainbow Ruby Es tiempo de un viaje mágico Villa Arcoiris visitaré Nos la pasamos de lo mejor Así ayudamos a todos aquí Yo voy con mi mochila y choco junto a mí Tenemos mucho por hacer Todos cantarán Es tiempo de Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Si el corazón de Choco brilla más A mis amigos visitaré Abro mi gran sombrilla Nos vamos a ayudar Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Ya Ya quiero que vayamos de día de campo, papá Choco también Empaque un poco de fruta y la sorpresa especial de mamá Y se supone que hoy habrá buen clima Quizá no tan bueno Creo que no habrá día de campo Lo siento, cariño Está bien, papá ¿Puedo ir a mi habitación a cerrar mi ventana? La dejé abierta y mis juguetes pueden enfriarse Está bien, cariño Rápido, Choco Nos necesitan en Pillarco Iris ¿Listo, Choco? Pillarco Iris ¡Ahí veamos! ¡Ahí veamos! Gracias por venir, Rainbow Ruby Claro, Ling Ling ¿Cómo podemos ayudar? Habíamos planeado un día divertido con los peces arcoiris en el lago Pero de pronto el clima enfrió tanto que el lago se congeló Oh, todos están muy decepcionados ¿Nos ayudarías, Rainbow Ruby? Justo a eso vine ¡Toc, toc! ¿Están ahí? Hola a todos ¿Qué sucede? Hola, buscamos peces arcoiris El príncipe Frederick vino desde su lejana villa para verlos Estábamos por meternos a nadar con ellos cuando de pronto solo se congeló Ni siquiera podemos meter nuestros pies Estaba emocionado por ver todos los tipos de peces arcoiris Peces con aletas en forma de pétalos rojos Peces amarillos con puntos Y escuché que hasta podría haber una sirena en el lago arcoiris Pero se ha arruinado el día ¡Están ahí! ¡Toc, toc! ¡Están ahí! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Thunderman? ¿Crees que los peces estén bien? Sigo tocando, pero no contestan Mi papá dijo que los peces duermen durante el invierno Probablemente estén tomando una siesta muy larga Eso significa que no veré a los peces arcoiris hasta primavera Ah, supongo que debería regresar a mi palacio ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Frederick sí que ama a los peces! ¡Qué mal que no pudo ver ninguno hoy! Sí La única manera para ver los peces arcoiris Sería si nadaran sobre el hielo en vez de debajo del hielo ¿Nadar sobre el hielo? Hmm No puedo traer a los peces arcoiris sobre el hielo Pero si uso mi imaginación Quizás pueda traer peces falsos que puedan bailar sobre el hielo Por suerte traigo algunas cosas en mi mochila arcoiris Quiero ayudar ¿Qué usaré? Lo tengo que encontrar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usaré? Para ayudar Puedo ayudar siendo una patinadora Todos nos vestiremos de peces arcoiris Y haremos un espectáculo en patines para alegrar al príncipe Frederick Este vestido brillará como un pez cuando patine Estos patines me ayudarán a deslizarme en el hielo Kiki, por favor asegúrate de que Frederick no se vaya Pero distráelo mientras organizamos el espectáculo ¡Considéralo un hecho, Rainbow Ruby! ¡Oh, príncipe Frederick! ¡Está bien, chicos! ¡Patinemos! Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Quizás debes ir más lento hasta que encuentres el modo, Thunderbell No, no, lo tengo Yo suelo ser muy rápido Ya podrás Thunderbell, ¿ves cómo el señor Sloth va lentamente? ¿Y cómo se desliza sobre el hielo? Esta vez, intenta no mover tus pies tan rápido Solo suave ¡Lo hice, Rainbow Ruby! ¡Es hora de moverme bien! ¡Sí! ¡Qué bien! Oh, la Fuente Arcoiris luce tan hermosa ¿No lo crees, príncipe Frederick? Es muy bella, princesa Kiki Pero también lo es el parque y el restaurante y la alcaldía Pero creo que tengo que marcharme ahora Oh, pero creo que no te he enseñado la tienda de belleza Sí, vayamos a ver eso Veamos Para hacer un espectáculo en hielo necesitamos vestuarios, objetos y efectos especiales asombrosos Necesitaremos que todos ayuden para que esto funcione ¡Sí! Sí, así se habla Oh, la Fuente Arcoiris luce ¡Rai! ¡Rai! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Esto ha sido maravilloso Oigan, ya vienen ¿Están listos? Sí No entiendo por qué regresamos al lago si no hay peces ¿Quién sabe? Quizá los peces regresaron ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Guau! ¡Oh! ¡Woo-hoo! Frederick, ¿te gustaría bailar con nosotros? ¿Puedo? ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! 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 ¡Había bailado con peces! Lo hicimos por ti, príncipe Frederick. Queríamos que pudieras ver los peces arcoiris. Les agradezco a todos. No sé qué más decir, excepto que... ¿Podemos hacer la danza de los peces otra vez? ¡Es un placer! Gracias, Rainbow Ruby, mil gracias de verdad. Tú has salvado el día de una forma especial. Y siempre que hay problemas, vienes a ayudar. Eres la mejor, gracias por tu amistad. ¡Gracias, Rainbow Ruby! ¿Qué es todo esto? No hay regla de que los días de campo deban ser afuera.